Así fue como celebraron la presidenta del Consejo Nacional Electoral y la vice-prefecta del Guayas. Ellas junto con otras mujeres impulsaron reformas al Código de la Democracia para garantizar la participación en listas de un 50% del género. Hoy el Ecuador le dice sí a la democracia con equidad. Este código cumplirá justamente con garantizar esa participación equitativa, paritaria. Sin embargo, esto, según el ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Leas, no es garantía en un verdadero ejercicio democrático. Los liderazgos de las mujeres no nacen por la ley, sino por la propia actividad que ellas puedan generar dentro de un sistema democrático. En el Ecuador hay mujeres brillantes, pero ninguna de ellas quiere afiliarse a los partidos que están menospreciados, repudiados por la sociedad. Entonces, mire usted esa serie de contradicciones. Y recuerda que por las condiciones políticas, hombres, mujeres o jóvenes, si no se sienten motivados a participar, los mejores no lo harán. No es que sean mujeres. Para el puesto de hombres o mujeres no me interesa si es hombre o mujer, sino que me interesa que sea una persona que tiene la capacidad para desempeñar el cargo. La titular del Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con uno de los consejeros de mayoría, José Cabrera, resaltaron además otras reformas que fueron aprobadas en el legislativo. La Asamblea Nacional ha sido sensible con las aspiraciones del pueblo ecuatoriano al aprobar el cambio del método de adjudicación de escaños, al aprobar un mejor control al gasto de la campaña anticipada. Han sido propuestas que hemos impulsado desde el día uno de nuestra gestión. Según Medardo Leas, había otros temas de profunda importancia para garantizar la transparencia del proceso electoral. Hubiera mejorado el sistema, es por ejemplo que tengamos un sistema más estricto para el funcionamiento de los partidos, para que tengan afiliados, tengan democracia interna. El organismo electoral espera que retorne el veto del Ejecutivo y que culmine con el proceso del órgano legislativo para entonces iniciar la socialización. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. ¡Gracias!